Es algo natural que tu cuerpo se muera de ganas Y te dejes llevar conmigo toda la noche Te prendas en llamas Es algo natural que tu cuerpo se muera de ganas Y te dejes llevar conmigo toda la noche Te prendas en llamas Como tú quieras más, como te guste más Quiero que me digas cuál es tu área Tranquila mami que aquí hay monetaria Voy a hacer que pases una noche extraordinaria Me encanta todo y todo huele rico Mientras con las manos todo lo lubrico Te encanta mi método, te aplico Y lo sé por qué me lo pides a gritos Me encanta todo y todo huele rico Mientras con las manos todo lo lubrico Te encanta mi método, te aplico Y lo sé por qué me lo pides a gritos Es algo natural, que tu cuerpo se muera de ganas Y te dejes llevar, conmigo toda la noche te prendas en llamas Es algo natural, que tu cuerpo se muera de ganas Y te dejes llevar, conmigo toda la noche te prendas en llamas Y no quieres parar, porque eso es obvio Que te hago el amor mejor que tu novia Inundados los dos en un viaje de alcohol Bajo el efecto se siente mejor Ella no pide más na', solo pura maldad Con su cara más, es lo que le da la gana Y no tuvimos que usar el corazón Porque nos refugiamos en sexo y calor Me encanta todo y todo huele rico Mientras con las manos todo lo lubrico Te encanta mi método, te aplico Y no sé por qué me lo pides a gritos Es algo natural, que tu cuerpo se muera de ganas Y te dejes llevar, conmigo toda la noche te prendas en llamas Es algo natural, que tu cuerpo se muera de ganas Y te dejes llevar, conmigo toda la noche te prendas en llamas Jacob Duque, el Little Genius Edu, The Music Pratici Seguimos educando los increíbles White Noise D.N.L. Kike Montoya Jacob Duque D.N.L. Kike Montoya